Buenas noches a todos y a todas. Yo creo que algunas cosas están cambiando si en un acto como este al final hay tanta gente que no puede entrar. Y tenemos que agarrar un megáfono y subirnos a una silla para hablar de política. Sabéis, dentro decía que hay mucha gente que le encanta decir que las movilizaciones sociales son una cosa de la izquierda. Esta mañana en 4 entraba por duplex con Diego Cañamero y una tertuliana de la razón decía, bueno, claro, si lo que pasa es normal, gobierna el PP, entonces se moviliza la izquierda. Y es como, no, no es tan sencillo, ojalá fuera así, ojalá fuera una cuestión ideológica. Pero es que no tiene que ver con eso, es como, claro, ahora gobierna el PSOE y se manifiestan los obispos contra el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo o contra el matrimonio de dos personas del mismo sexo. Pero este no es el problema, no es que se manifieste la izquierda, es que están vendiendo el país entero. Y eso va más allá de la izquierda y la derecha. ¿Qué es lo que significa vender el país entero? Pues que están destrozando la educación, que hay mucha gente que ya no puede estudiar, yo tengo alumnos que no pueden pagar la matrícula, que hay padres que no pueden pagar el material extraescolar a sus hijos, que están privatizando y externalizando los servicios sanitarios. Y se supone que la constitución dice que eso es de todos. ¿Qué quiere decir que están vendiendo el país? Que cientos de miles de familias en este país se van a quedar sin luz y sin calefacción porque un oligopolio de empresas eléctricas se lo van a cortar. Y el Estado podría intervenir con el artículo 128 que faculta a un gobierno de este país para en caso de necesidad social, poner los intereses sociales por delante del derecho de las empresas a ganar dinero e intervenir en empresas que lleven a cabo prácticas oligopólicas. Pero no lo hacen. ¿Cómo lo van a hacer? Si los expresidentes sean del PSOE o sean del PP y los exministros terminan en los consejos de administración de esas empresas, muchas de las cuales fueron privatizadas por esos gobiernos. ¿Quién gobierna? ¿El gobierno o las eléctricas? Entonces, esto es de izquierdas. Decir que se aplique el artículo 128 de la constitución es de izquierdas. Decir que alguien tiene derecho a que si su padre está muy anciano, necesita una persona que le atienda y que haya una ley de dependencia es de izquierdas. Decir que alguien tiene que tener derecho a poder llevar a sus niños a una escuela y que si la constitución dice que el derecho a la educación primaria es gratuito, los libros tienen que ser gratis, eso es ser de izquierdas. O decir que la gente tiene derecho a entrar a su casa, tener una casa, una vivienda, aunque no sea en propiedad, aunque sea solamente para vivir y darle un motor y tener calefacción, eso es de izquierdas. No. Eso es sentido común. Y eso es lo que les da miedo. Les encanta decir que el problema es que somos de izquierdas, que es una cuestión ideológica, que vosotros estáis en la calle, estáis manifestando porque sois rojos y que si no fuerais rojos, pues no estaríais manifestándonos. Y ojalá ese fuera el problema, porque entonces querría decir que todo es normal. Fijaos qué mundo tan estupendo en el que la gente sale a darse una vuelta, a manifestarse por sus ideas. Pero es que aquí la gente no sale por sus ideas, sale porque no hay para comer, porque a la gente le están echando de sus casas, porque no hay trabajo, porque en este país hay un 57% de paro juvenil, porque los mejores licenciados y arquitectos de este país, que los habéis pagado vosotros con vuestros impuestos, se van a trabajar a otros países. ¿Qué tendrá que ver esto con las ideas que la gente tenga en la cabeza? Y eso les da miedo. Dicen que a algunos nos gusta hablar de dos Españas. Claro, ojalá no hubiera dos Españas, pero es que hay dos Españas. Hay una España de gente que lleva a sus niños a colegios privados, que viven en chalet con 18 cuartos de baño. Que tienen sanidad privada, que tienen seguros de pensiones privadas, que tienen tres coches y les va de puta madre. ¿Y quiénes son esos? El 5% de la población. Y el resto, que se jodan. Y no lo digo yo, lo dice Cáritas, que dice que uno de cada cuatro ciudadanos de este país está en situación de pobreza. Y decir esto es ser de izquierdas, no. Son de izquierdas los de Cáritas, están diciendo la verdad. Y eso es lo que les da miedo. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que están haciendo? Porque sería muy fácil, ¿no? Como esto que dice Maruenda, de la izquierda, bueno, bueno, la derecha, malo, malo. Qué fácil sería, ¿no? Decir, no, el problema de este gobierno es que es de derechas. Y claro, los de antes que eran de izquierdas, ¿no? Como es esto, el PSOE es de izquierdas y el PP es de derechas. Pero sin lo fundamental, han hecho cosas parecidas. Y no porque le guste, ¿eh? Sino porque realmente se lo creen. Han dicho una cosa muy sencilla. Han dicho, ¿cuál es el problema de este país? La deuda. ¿Y cómo se arregla el problema de la deuda? Salvando al sector financiero. ¿Y cómo se hace eso? Con dinero público. ¿Quién está pagando el rescate de los bancos? Vosotros. Vosotros. Los recortes son la forma en la que os están haciendo pagar a vosotros y a vosotras. El rescate de las entidades financieras. Y se supone que se rescataba a las entidades financieras para que fluyera el crédito a las familias de la pequeña y mediana empresa. ¿Habéis ido a algún banco últimamente a ver si os dan un crédito? ¿Para abrir un negocio para compraros una vivienda? ¿A que no, verdad? Si es que el problema no es que sean de derechas. Es que son inútiles. Gobiernen unos o gobiernen los otros. Y eso es lo que les da miedo. ¿Para qué han servido todas esas medidas destinadas a pagar la deuda? Han bajado los salarios. Han puesto el salario mínimo en una cantidad de vergüenza. ¿Cómo se vive con 645 euros al mes en 14 pagas? Y quién lo tiene, ¿eh? Porque hay gente que cobra en negro. Hay gente que trabaja sin contrato. Hay jóvenes que trabajan como becarios por 200 euros al mes. ¿Cómo se vive con eso? ¿Qué es lo que han hecho? Privatizar y externalizar los servicios sanitarios. Poner la educación, otra vez, como en la época del franquismo, al servicio o como un privilegio que solamente se puede permitir una pequeña parte. Antes, cuando veníamos andando por aquí, hemos pasado por Bankia. La gente decía, ahí está la cueva de Alibaba. Bankia, rescatada con dinero público, ¿verdad? Pues a mi generación, Bankia le ha regalado un anuncio. ¿Te emocionaste cuando Marco encontró a su madre? ¿Te suena la canción de la abeja maya? Entonces necesitas un plan de pensiones privados. ¿Qué sinvergüenzas? Una entidad financiera rescatada con dinero público, al mismo tiempo que se congelan y reducen las pensiones, te dicen a los de mi edad, si quieres tener alguna pensión en tu puñetera vida, desgraciado, paga un plan de pensiones privado en esta empresa que ha servido para que se forre Blesa, para que se forre Rodrigo Rato, que hemos rescatado con el dinero público de todo el mundo, y ahora te haces un plan de pensiones privados. Son delincuentes. Y decir que los banqueros son delincuentes... Decir que los banqueros son delincuentes no es ser del partido bolchevique, es decir la puñetera verdad, y lo entiende cualquiera. Y eso les da miedo, que lo que estamos diciendo a algunos es el más simple sentido común. Pero ¿sabéis lo que pasa? Ahora que estamos movilizándonos y vamos a ver si estas marchas llegan en marzo a Madrid con fuerza, es que a algunos les encantaría que nos movilizáramos, les encantaría que estuviéramos toda nuestra puñetera vida haciendo pancartas y haciendo manifestaciones. Y eso está muy bien, pero lo que tienen miedo de verdad es al poder político. Antes contaba una anécdota. Cuando yo era jovencito, en las manifestaciones a veces insultábamos a la policía. Yo ya he escuchado que había gente que decía, ¿por qué si no hay dinero hay tanto madero? Y yo no he coreado eso hoy, porque hoy me gustaría hablar con ellos, y me gustaría saludarles. Y estoy convencido que a muchos policías les encantaría poner las esposas a un banquero, porque tienen familia, porque tienen hijos que no pueden pagarse los estudios, porque tienen familiares que han tenido que emigrar. Porque tienen familiares a los que han desahuciado. Pero para que eso ocurra, ¿qué les vamos a pedir? Que se rebelen, que sean desobedientes, cobran un salario. Para eso necesitamos poder político. Para que haya un ministro que haga una reforma del Código Penal y que diga, se ha acabado la fuga de capitales. Para hacer una reforma fiscal y que en este país paguen los ricos. Y si usted comete fraude fiscal, que es un delito típico de ricos, pues a usted, un policía de mi país, le va a poner las esposas. Para eso hace falta poder político. Y me encantaría hablar con militares, porque estoy convencido que a muchos de ellos no les gusta ser una pieza en el engranaje que sirve para que Pedro Morenés y todos los de la industria armamentística se forren de pasta. Y estoy convencido de que a muchos no les gusta tener que amenazar a los catalanes porque vayan a decir qué futuro tienen o qué futuro quieren. ¿Cuál es el problema de que la gente vote? Que la gente diga qué futuro quiere tener. Y explicarles que la patria no es llevar una pulserita rojigualda y tener cuentas en Suiza. Que la patria no es solamente que los deportistas tengan éxito. Que la patria es defender la soberanía. Y la soberanía es lo que significa que tienes instituciones para garantizar los derechos de los ciudadanos. Una patria en la que no hay hospitales para curar a la gente es una patria destruida. Una patria en la que no hay escuelas, guarderías y universidades es una patria destruida. Y los que destruyen eso, aunque lleven pulseritas rojigualdas, aunque se hagan fotografías con deportistas, no son patriotas, son vendepatrias. Y estoy convencido... De que a muchos militares les gustaría que eso que ponen los cuarteles, que pone todo por la patria, cobraran un significado real. Porque son servicios públicos que tienen que estar al servicio de la gente. Y eso es lo que les da miedo. No que nos movilicemos, sino que también hay señores que llevan uniforme, que nos pueden escuchar y pueden decir... ¡Tienen razón! ¡Muchas gracias! ¡Sólo el pueblo defiende al pueblo! Yo me emocioné cuando vi a... ¿Se me escucha? Cuando vi a Ada Colau en sede parlamentaria diciendo que el representante de las entidades financieras que comparecía en aquella comisión era un delincuente. Pero yo no quiero que comparezcamos en las comisiones parlamentarias como invitados. Me hubiera gustado mucho más que Ada Colau se lo dijera como diputada. Yo soy diputada y le digo que usted es un delincuente. Y hay algo que me hubiera gustado mucho más. Me hubiera gustado que lo dijera como ministra. Hola, buenos días. Soy la ministra de la Vivienda y esto es un decreto ley de expropiación de las viviendas vacías en manos de entidades financieras. Y esto es ley. Y esto significa que los policías de mi país, los jueces de mi país, los funcionarios de mi país van a poner a funcionar todo el engranaje administrativo que sirve para que esta ley se cumpla. Y eso es lo que les da miedo. No que estemos diez años movilizándonos. Han hecho una ley de seguridad ciudadana que ha convertido a esos señores que son servidores públicos que están al servicio de la gente en guardaespaldas del gobierno. Y la policía no puede ser los guardaespaldas del gobierno. Tienen que proteger a la gente. ¿Y de quién tienen que protegerlos? De los que atacan a su seguridad. ¿Y quién ataca nuestra seguridad? ¿Quién está poniendo en riesgo nuestra seguridad? Los que llevan a cabo políticas que permiten que alguien pueda trabajar 12 horas al día cobrando 600 euros. Eso es atacar la seguridad de los ciudadanos. Porque la seguridad es tener un techo. La seguridad es poder ir a una escuela. La seguridad es que si tienes un cáncer vas a tener la mejor asistencia sanitaria para curártela. En este país teníamos una cosa que nos permitía sentirnos orgullosos. A mí no me gusta eso de decir España, España, España. Pero teniendo un DNI de este país cuando ibas a cualquier otro país podías decir en el mío hay uno de los servicios sanitarios mejores del mundo y atienden a cualquier persona. ¿Cómo hay que llamar a quien destruye eso? Delincuente. Y decirle que está atacando nuestra seguridad. Y una ley de seguridad ciudadana a quien tiene que atacar es a los corruptos. Y los corruptos, porque últimamente se dice no, eso ocurre en todas partes. La corrupción son como las manzanas podridas. Hay taxistas corruptos, hay panaderos corruptos, fontaneros corruptos. Ojalá fuera tan sencillo como eso. La corrupción es una forma de gobierno. ¿Sabéis lo que significa la trama Gürtel, el caso Bárcenas? Que grandes empresarios daban sobres llenos de dinero a cambio de concesiones administrativas. Por lo tanto, la corrupción no tiene que ver con que alguien sea deshonesto sino que se gobierna así. ¿Cuál es el problema de la infanta Idur Langarit? Que sean, que antes eran campechanos y divertidos y ahora resulta que son unos golfos. ¿Qué va? Son una metáfora de cómo funciona el poder. El jefe del Estado de este país, al que nombró un dictador y en este país nos convencieron de que tener un monarca era algo que servía para que los militares no dieran un golpe de Estado, llegó a la jefetura del Estado sin grandes propiedades y ahora es multimillonario. ¿Eso es un caso individual? No. Es la manera en la que los ricos se han hecho ricos en este país por estar pegados a las instituciones públicas. Los que dicen que hay que destruir el Estado son los que han utilizado el Estado para forrarse. Aeropuertos sin aviones. Estaciones de trenes sin trenes. ¿Qué es lo que está pasando en Panamá? ¿Qué es lo que está pasando? Que hacen sacir un presupuesto. Un presupuesto que es mucho más bajo de lo que después cuesta. ¿Eso es corrupción o no es corrupción? La T4 costó un 500% más de lo que se había presupuestado. ¿El problema de la corrupción es que Bárcenas sea un golfo? No. Es que hay un sistema de gobierno materialmente corrupto. Y decir eso es ser de izquierdas. No. Es decir lo evidente. Es decir lo evidente. ¿Y sabéis cómo se combate la corrupción? ¿Con leyes de transparencia? No. No. Se combate con una cosa muy sencilla. Con inspectores de Hacienda. Con inspectores de Hacienda se combate la corrupción. Con una reforma fiscal que haga que en este país las empresas del IBEX 35 paguen impuestos. ¿Sabéis lo que significa el fraude fiscal? ¿Sabéis lo que significa que la infanta Cristina que ha tenido todos los privilegios del mundo no pague impuestos? Pues significa que la sanidad está peor. Significa que la educación está peor. Eso sí que es lo que afecta a la seguridad de los ciudadanos. Una ley de seguridad ciudadana tiene que perseguir a esa gente. Están deseando que sigamos movilizándonos. Y nos dicen esto es lo que hay. Es la ley de la gravedad. Lo dicen en Europa. Es mentira. Es mentira. Cuando decimos auditoría pública de la deuda una auditoría pública de la deuda es que una serie de expertos vean lo que debemos y vean si es legítimo o no es legítimo. Y en un momento determinado se les dice a los tenedores de la deuda a unos acreedores que tienen mucho dinero me va a perdonar usted pero es que yo no puedo consentir que en mi país haya tanta gente sin techo. Es que yo no puedo consentir que en mi país haya parados que no reciban la prestación. Por encima de su derecho a cobrar la deuda están los derechos de mis ciudadanos a tener una vida digna. Y dicen eso es imposible. No es imposible. Lo hicieron en países muy diferentes. Lo hicieron en Rusia. Lo hicieron en Argentina. Lo hicieron en Ecuador. Se puede hacer perfectamente. ¿Qué es eso de que la soberanía monetaria de nuestro país la vaya a decidir el Banco Central Europeo sin ningún tipo de control democrático de nadie? ¿Qué significa la democracia? La democracia es que mande la gente. Cuando Rajoy o Rubalcaba dicen no, es que estamos haciendo lo que nos dicen en la Comisión Europea entonces ¿para qué les votamos? Que venga Merkel no directamente y preside al Consejo de Ministros y seguramente la rueda de prensa es más animada porque por lo menos esta responde a preguntas. ¿Qué es lo que temen? Os temen a vosotros. No a mí. No a mí. O sea, yo voy a la televisión porque les doy audiencia. Pero lo realmente importante es que hay gente en su casa que escucha y que se puede dar cuenta de que las cosas se pueden hacer de otra manera. ¿Y cuál es esa manera? Y termino con esto. Poder político. Y el poder político tiene que ver con votar. Sí, pero no solo. En este país hay una situación de crisis de régimen. Esa crisis de régimen quiere decir que la monarquía ya no es lo que era, que los partidos que se lo repartían todo ya no son lo que eran, que esa estructura económica tan estupenda de burbujas inmobiliarias y pelotazos urbanísticos ya no es lo que era. Y en un contexto como ese se pueden hacer muchísimas cosas, pero depende del empoderamiento que seáis capaces de llevar a cabo vosotros y vosotras. Eso es lo que temen. ¿Tiene que ver con el poder? Claro que sí. Claro que sí. Muchas veces en la izquierda se decía no, desde las instituciones no se cambia la sociedad. Una cosa en la calle y otra en el Parlamento. Daos una vuelta por la calle. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Sitios de consumo, bancos, tiendas con producciones deslocalizadas en lugares donde no hay derechos para los trabajadores. La calle es suya. Las instituciones no cambian la sociedad. Claro que sí. Igual que la televisión. ¿O pensáis que el control de las teles fachas en los TDTs no ha servido para que la gente funcione de otra forma y piense de otra manera? Los ayuntamientos, las estructuras de representación en el trabajo, las comunidades autónomas, el propio Estado, hay que estar en todas partes. El poder está en todas partes y es la ciudadanía organizada lo que temen. No que salga un tío con melenas y le diga a Maruenda cuántas matrículas. Eso está bien por un tiempo. Yo no sé cómo acabarán las marchas en Madrid en marzo, pero en cualquier caso el objetivo de una movilización no es que haya un mitin muy bonito y que intervenga alguien diciendo algo muy cañero y que se emocione la gente. Es conquistar derechos y conquistar poder político. Y a mí me gustaría que dentro de dos años no os tuvierais que movilizar y que si os movilizarais fuera precisamente para defender a un gobierno que por fin en este país estuviera defendiendo a su pueblo. Muchísimas gracias. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha!